¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al canal! ¿Se acuerdan del video anterior cuando me mudé a Blobsburg? Bueno, ya regresé a Blobshaven, vamos a subir, a ver... Bueno, extrañé de menos a mi casa que... Bueno... Ya vamos a subir, es que es muy complicado subir... A ver, trataré de subir, chicos... Pero déjenme, trato de subir porque es muy difícil... Bueno... Ya... Ahora sí voy a dormir... ¡Guau! ¡¿Dónde estoy?! ¡Estoy vestido de Valdi, miren! ¡Y dónde estoy?! ¡Miren, ahí está el verdadero Valdi! ¡Oye, Valdi, dame tu ortógrafo! ¿Tú eres el mejor villano? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero sí se parece un poco a mí, chicos... Tengo que brincar, tengo que brincar, tengo que brincar, tengo que brincar... ¡Esto, esto parece como si fuera real! ¡Sí, Valdi no viene persiguiendo! ¡¿Qué, qué, 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 qué estoy hablando! ¡¿De qué estoy hablando?! ¡¿De qué estoy hablando?! ¡¿De qué estoy hablando?! ¡Valdi! ¡Valdi, Valdi! ¡Valdi! ¡Valdi! ¡Valdi, espera, Valdi! ¡Oh, me caí, chicos! ¡Lo más feo de este juego es que en algunos minutos me caigo! ¡Ay! ¡A ver, Valdi! ¡A ver, chicos, tengo que ver dónde está Valdi, Valdi, Valdi! ¡Valdi! 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 ¡No, Valdi! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¡Tranquilo, Valdi! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay, chicos! ¡Miren! ¡Esto es un video de una pesadilla tan fea! ¡Miren! ¡Miren cómo quedó mi doblo todo tirado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Una pesadilla? ¿Algo así? ¡Ah! ¡Sí! ¡Espero que les haya gustado, chicos! ¡Es una pesadilla! ¡Es todo! Creo decir ¡adiós!